Hola Córdoba, ¿cómo están? Espero que muy bien. ¿Cómo venimos llegando a este jueves 25 de abril? Porque venimos de días grises, hay que ponerle colorcito, y espero que estén disfrutando de esta temporada otoñal. Y también espero que estén listos para ver cómo van a estar las condiciones de tiempo para este 25 de abril. Porque en la República Argentina, te cuento que es muy interesante el contraste térmico que se va a dar. Es decir, en el sur, temperaturas más bien invernales, me atrevería a decir, con el frío y la presencia de heladas por el ingreso que tienen del frente frío polar. En cambio, para la franja central, ambiente más fresco y en el norte dos escenarios. Hacia el este, ambiente más cálido, la inestabilidad, planta bandera y desde el centro hacia el oeste, presencia de heladas, sobre todo en la zona de cordilleras. Ahora bien, ¿cuál va a ser el caso de nuestra hermosa provincia cordobesa? Porque el ambiente fresco se mantiene, veamos las mínimas, entre 13 y 14 para la mayor parte de la región. Y en cambio, para el centro, 9 grados. Y en el este, ya que está más cerca del litoral y la humedad también entra en juego, 16 grados. Espero que no te falte el abrigo que te acompañe, como siempre lo menciono. Ahora bien, cielo mayormente cubierto, lo podemos ver en los íconos. Pero no se descarta que en la tarde la presencia del sol pueda llegar a aparecer, por lo tanto vamos a poder disfrutar de algunos rayitos del sol. Lo cual va a significar de que la temperatura máxima ascienda hasta 20, 21 grados, 22 en algunas secciones puntuales de la provincia cordobesa. Pero desde ya va a ser una jornada nubosa y también húmeda, porque el viento está ingresando del norte, por lo tanto la humedad no se va y de hecho no llega a cambiar esta masa de aire todavía por el momento. ¿Precipitaciones? Algunas chances sí, pero con mejoramientos temporarios localizadas en el norte, quizás en el centro y también en el sur, pero más bien estamos hablando de bajas las chances, sino más bien de lloviznas. Va a ser más bien un día cubierto, como lo mencionábamos, y fresco. Temperaturas que responden más bien a esta temporada otoñal. A comparación de las jornadas anteriores, poco a poco empiezan a sumarse un par de graditos más. El viernes más bien podríamos sumar otros grados más, pero el fin de semana ya vendría otro cambio de tiempo con algún descenso de las temperaturas, pero esta información la vamos a estar analizando más adelante. De momento te comparto que la información que ves en pantalla y las noticias relacionadas la podés encontrar en todas nuestras redes sociales y en infoclima.com. Muchas gracias y hasta mañana.